Hola, estamos en World of War 4, o como sea. Vamos a continuar. Vamos a seguir. Sigue en pie el reto de pasarme el juego sin usar el melee. Eso sigue en pie. De momento sigue en pie. Habrá un momento en el que no pueda continuar porque será muy complicado o lo que sea. Pero de momento sigue en pie. Un saber. La serpiente. XP. ¿Puedes verlo? Vale. Este es Durathlor. Uno de los cuatro ciervos del árbol del mundo. Se supone que protege la entrada a Jotunheim mientras los gigantes duermen. ¿Seguirá allí? No lo sé. Ah, he estado antes ahí en Valor. No entiendo. ¡Hola! No. No. vale, aquí falta un cristal ¡Ah! ¡Ey! ¡Hostia, hay un montón! ¡Pulsa R3! ¡Nah! ¡Seguimos yendo a la cima! ¡Busquemos cómo subir! ¡Eh! Vale ¡Hostias! Vamos a ir por allá ¡Liosta! Vale, es por ahí Así que vamos a ir por aquí Allá ¡Vamos! Perfecto Vamos a ir por aquí ¿Qué o quién podría llamarse terror? A ver Yo que sé, espérate El Bifrost ¿Quién habrá encendido las antorchas? Los muertos no necesitan luz Atención Vale, esto va para bajar abajo, obviamente ¡Ah, esto me lleva! Vale, vale, entendido ¡Ay! Me pica el oído ¿Eh? Kratos debe Debe ver las cadenas Y tiene pesadillas con cadenas, eh Tiene que tener pesadillas con cadenas, tío Joder, macho, es que tanto tiempo con cadenas en la mano, pues ya te digo yo ¿Esto qué? Corazón de la montaña ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Una mina Y si esta gaza llega a la cima Una mina Parece que sirven para enrollarles algo Vale, vamos a ir de... De limpieza primero Vamos a ir de limpieza Vamos a ir de limpieza Que calles Que si... Vale Vale No Todas estas máquinas Tienen como de enanos Pero la mampostería Es de Joker No hay duda Creo que los gigantes No solo miraban la montaña Sino que vivían aquí Soy yo Se escucha más bajo todavía antes Hay una máquina con engranajes y cuerda cerca de esa antorcha ¿Para qué será? Esto es de limpieza primero, eh Esto es de limpieza Es que las sillas me caen gordo Vale Esto no se rompe, ¿no? Ja, ja Ok Algo me dejaré seguro, pero bueno Yo todo lo que veo lo pillo Vale, aquí he entrado Vamos a ir por aquí, ¿o qué? Ah, no se puede De momento Sí que se podrá, sí Sí que se podrá Sí que se podrá Vale Atreus, sígueme Perdona Me distrajo Vale Lo veo No, de repente no lo veo Está medio roto esto, tío Me he dejado eso Está medio roto No, no, no Está medio roto Está medio roto ¿No? hay que levantarlo hay que subirlo arriba al niño hay que llevarlo arriba porque aquí hay una cabina para que me baje el tema aquí es donde lo subo o sea, por donde lo subo, tío esto hasta que lo pille hasta que pille justamente el sitio aquí puede llegar él, tío pero no me deja a ver algo me estoy dejando, tío ah, vale ya decía yo creo que sé cómo funciona la garra está a un lado y si soltamos esto ¿qué haces? es que para qué tocas, chico para qué tocas vaya espera no me he equivocado coño coño vale tengo uno en la espalda, ¿verdad? no no ahí oh, qué bueno esquivado vale, para, espera es carla vale vale cuidado pica al oído a ver que hay que despejar las rocas tenemos que sacar la cuerda de ese desastre que dejaste arriba ¿crees que se podrá subir por el pasaje que se abrió? veremos eh, aquí está el guerrero ¡qué casualidad! espérate yo pero macho, ¿cómo se les apañan para meter un derrero? ¿no os habréis encontrado a un tipo así de alto que no siente dolor y que habla como si estuviera borracho pero solo es un poco lento? ¿eh? ¿cómo crees que me siento? si quisiera líos con los Aesir habría puesto la tienda al lado de un burdel o de un campo de batalla o de un burdel de batalla jaja jaja arco de garra aquí wow, súper caro, eh pero es que el arco es magia el arco me da la vida vale ahora me deja mejorar más cosas ahora me deja mejorar cosas aquí ¡buah! comete cuerpo o cuerpo obviamente combate mágico no vale todo esto mejor porque es que ahora tiraos ahora tiraos a ver ¿por dónde? ¿por aquí o por ahí? ¿por aquí? ¿por qué? o o o o o o o o ¡Holy fuck! Me he dejado mucho, ¿verdad? Vale. ¿Pero has pasado o no has pasado? ¿Estás bien? Me pincho, me las pincho de ahí. No veo que quieren cagar. Ah, vale. 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 ¿Lo hice bien? Correcto. Vale. No es que me importe. No, es verdad ¿Tú ves que me importe? Puedo moverla Joder, colega, de verdad ¡Aaah! ¿Qué es eso? Vamos a su padre, eh ¡Pah! ¡Hija puta! ¡Oh, bastante guay! ¡Bastante bien! Aquí habrá mucho que ver Espera, espera Aquí, Atreus Aquí hay nada, ¿no? Aquí hay ¡Mirad, mirad, 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 mirad! ¡Oh! 4 de 51 ¡Jo, eso es complicado! No me digas Y se acabó La vagoneta sigue dosada Ya lo veo Ya está Ya sigo ¡Para, para, para, para! ¡Para! ¿Qué has pasado, tío? Tía, ¿por qué todo es tan grande, macho? Hay por todo un montón de cosas Cada cinco pasos Aquí habrá mucho que ver Te llevo yo Sí Hostia, borre bien, te eso, ¿no? Es que realmente No sé por dónde es Entonces No quiero avanzar sin querer Quiero ver todo Quiero ver todo lo que pueda Me da igual ¡Para, para, para, para! Con mi técnica mortal De lanzar hachas Vale Yo es que hay cosa que veo Cosa que quiero romper Y es que Pues no puede ser, tío No puede ser Ese está vivo Está vivo Lo que no sea útil Déjalo Lo sé No Lo que no valga Rómpelo Es que me he dejado Un montón de cosas Seguro Es que me he dejado De todo No pasa nada Ya, pero no sé Es como que me da rabia Bueno, realmente No me he dejado nada Hemos vuelto Hemos vuelto atrás Vale Creo que no me he dejado nada No, no me he dejado nada Creo, eh Es por aquí Aquí hay una puerta Que se puede abrir Ah, no Pues no Por aquí Te dejabas cosas No, bueno Roto Déjalo Para qué servirá Tienes algo especial Esta portada A la sala anterior Esto me deja usarlo Mierda Se puede bajar Cosa que no voy a Ah, estamos en la sala anterior Vale Estamos en la sala de antes Bueno Cuando va a girar pelea Espera un momento Ah, vale Ah, me he dejado empujar Vamos a dejarlo justamente ahí Te has pasado Ahí Perfecto Hay que romper Todo lo que veas Bueno, voy poco a poco Realmente Intento no dejarme nada Y creo que más o menos Lo consigo Bueno Bueno Ah, esto para abajo Nada Vamos para arriba Llevo ya media hora Así que ahora lo dejaremos Las cuatro y media Vamos a ver Están ya en stream Vale Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Vale Y ya continuaremos Vamos a dejarlo aquí Gracias por ver el video.